Bueno, recibimos a la delegación china, al señor ministro del Consejo de Estado, que maneja el tema de formación, honrado porque es el primer sitio al cual visitan desde su llegada esta mañana. Así que, contentos, hemos hablado de cuestiones de Estado, hemos hablado de la organización que ellos tienen a nivel internacional, con la agencia chinoa, y sobre todo hemos reconocido la necesidad de tener información cruzada, no mediada por las otras agencias internacionales, porque es muy importante la relación que nosotros tenemos con China histórica, hemos estado juntos en los países no alineados, en los países del tercer mundo, ahora en el grupo de los 77 más China, en las relaciones sur-sur, y es importante que ellos tengan información de Argentina que salga de Argentina, y que nosotros tengamos información de China que salga de China directamente. Eso va a tener la transparencia del vínculo y mantener a los pueblos bien informados, porque como decía Raúl Escalabrino Ortiz, a pesar de haber pasado 60 años, el ministro dijo que eso de alguna forma estaba vigente todavía, hubo una época en que toda la información que llegaba a China del mundo estaba intermediada por las agencias inglesas, y toda la información de lo que pasaba China hacia el mundo también. Entonces, Raúl Escalabrino Ortiz lo decía como una forma de cómo se manipula a los pueblos, y bueno, es importante que los pueblos nos podamos relacionar directamente, ya que en particular tanto China como Argentina son dos estados profundamente democráticos. La reunión con el presidente de su agencia es bastante fructífera, y a través de la conversación sabemos más sobre el desarrollo de su agencia, y también sabemos que los dos lados aplicamos igualmente un fuerte deseo de fomentar las cooperaciones, comunicación y conocimiento mutuo, para establecer un nuevo orden mundial de difusión que sea más justo y razonable para promover las cooperaciones económicas comerciales, intercambios culturales, y fomentar la confianza mutua política entre los dos gobiernos y los dos pueblos.